La recta final de la campaña municipal Bienvenidos a un nuevo comentario de política de Diario Pulso y el tema de esta semana es que la campaña municipal entra en su recta final en unos pocos días más, bueno para ser más exacto en tres días más comienzan los 30 días para que los candidatos en este caso y los alcaldes que van a la reelección se inhabiliten y comiencen a hacer campaña directamente en estos últimos 30 días previo a la elección municipal del 23 de octubre Bueno, por supuesto, cuando ya quedan pocos días para la elección siempre hay polémicas, hay acusaciones de intervencionismo o de algunas situaciones que a alguno u otro candidato no le parece correcto de su contendor Por ejemplo, una de las polémicas que vivimos esta semana tuvo que ver con la doctora Elia Molina actual candidata por el PPD que compite por Ñuñoa la cual en su calidad, por supuesto, de doctora y experta acompañó a la presidenta Bachelet hasta Estados Unidos cuando la presidenta hoy está en una asamblea general de la ONU Según la presidencia, Elia Molina actuó en calidad de experta y de cherpa porque ella es especialista en infancia y precisamente la presidenta Bachelet iba a participar en esta instancia donde se iba a hablar y tratar cómo hoy viven tanto las mujeres y los niños en el mundo Por supuesto que la participación de Elia Molina en este viaje presidencial provocó mucha polémica tanto de la nueva mayoría como también, y por supuesto, de Chile Vamos el bloque opositor que incluso llegó hasta la Contraloría para que sea el Contralor el que se pronuncie sobre si es intervencionismo o no y sobre si fue pertinente o no que la doctora y exministra de Salud, Elia Molina acompañara a la presidenta Bachelet en este viaje solo a casi un mes de que se realicen las elecciones municipales Por otro lado, el bloque de oposición Chile Vamos organizó un grupo de parlamentarios que hicieron realmente un comité fiscalizador para denunciar todo lo que ellos consideran intervencionismo en especial algunas actividades, por ejemplo donde hay candidatos, incluso alcaldes en ejercicio que van a la reelección donde invitan, por ejemplo, a ministros o donde tienen más visibilidad que otros candidatos Recordemos que según la nueva ley electoral finalmente cuando hay una actividad oficial tienen que ser invitados todos los posibles candidatos por ejemplo, en la comuna de Maipú donde es la lista más larga de concejales por lo menos en la región metropolitana si hay un evento oficial se tiene que invitar a casi los 100 aspirantes que compiten hoy por un cupo en el Consejo Alcaldicio Otro de los temas, por ejemplo, que hay también es que PAS, con la nueva ley, son 60 días previos a la elección o sea, 60 días previos al 23 de octubre esto fue el día 24 de agosto cuando los candidatos podían empezar a hacer propaganda estos dos meses de propaganda previo por supuesto han traído algunas complicaciones ¿Por qué? porque los alcaldes que están hoy en ejercicio por ejemplo, la alcaldesa Carolina Toa José Ferrazuri, que ellas van a la reelección ellas tienen que inhabilitarse como alcaldesas para ser propiamente candidatas solo 30 días antes es decir, tenemos una propaganda de 60 días pero los alcaldes en ejercicio solo se inhabilitan un mes antes de la elección por supuesto esto ha traído problema porque muchos dicen que en ese mes previo por ejemplo, estos días que corresponden entre agosto y septiembre han sido, por ejemplo, caldo y cultivo para intervencionismo como han dicho algunos, por ejemplo sobre todo candidatos de la oposición ¿Por qué? porque obviamente hay más visibilidad los alcaldes en ejercicio tratan de mostrar lo que han hecho estos cuatro años hay también además bastantes actividades donde se invitan, por ejemplo, ministros de Estado que es lo que le pasó un poco también a la alcaldesa por Santiago Carolina Toa que con todas las festividades de fiestas patrias por supuesto tuvo una visibilidad mayor porque la mayoría de las actividades oficiales además se hacen en la comuna de Santiago todo lo que viene en las elecciones municipales por supuesto, como le va a ir también a la nueva mayoría, a la oposición y también la performance de los nuevos movimientos políticos lo puede seguir en todas las plataformas de Diario Pulso a través de nuestra edición de papel en www.pulso.cl y también en nuestra aplicación para iPad www.pulso.cl